Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz unida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Soñábamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el río que nos miraba Ella, ella ya me olvidó Ella, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla Si en cada primavera Llegaba con la brisa Que se lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Yo no puedo olvidarla